Mis ojos tristes, he contado en mi lugar son Para ser su mirada mía, por mis besos y su diálogo Mis ojos tristes, he contado en mi lugar son Para ser su mirada mía, por mis besos y su diálogo Mis ojos tristes, he contado en mi lugar son Mis ojos tristes, he contado en mi lugar son Mis ojos tristes, he contado en mi lugar son Para ser su mirada mía, por mis besos y mi gran amor Mis ojos tristes, he contado en mi lugar son Mis ojos tristes, he contado en mi lugar son Mis ojos tristes, he contado en mi lugar son